Con referencia al proyecto ejecutivo que encomendó la provincia en su momento a una consultora, se tomaron grandes decisiones que es en la zona sur, más claramente en lo que es la avenida Chile, Roca y demás, como estructuralmente no dan para aumentar los diámetros lo que una lluvia extraordinaria da como cálculo, se ha contemplado la construcción de reservorios. Los reservorios significan que son lugares como diques donde se contiene el agua y se va largando en una forma controlada y con una readecuación y aparte un agregado de nuevos sistemas pluviales, se podría remediar o que el impacto de una lluvia extraordinaria que realmente no hay forma de contener casi 500 milímetros en 15 días, con estos sistemas de reservorios lo que se hace es contener un gran caudal o una gran cantidad de litros de agua que vienen en forma rápida con una gran velocidad y de esta forma diques que varían en la altura de cálculo de 9 a 14 metros, se va conteniendo y se va largando laminarmente que significa forma controlada para que esto no impacte en los barrios como Juan 23, Pueyrredón y demás. Y en zona norte también el canal de la Quintana que está construido de la ruta 3 aguas abajo hasta Biología Marina, eso está terminado pero falta una parte de ejecución que es llegar hasta el Roque González. También en el sector de las 100 viviendas de Fuerza Aérea que es Camino Roque González se construiría otro reservorio que haría las veces de dique de una gran cuenca que va finalmente por todo lo que es la calle Fray Luis Beltrán que a la vista estuvo como pasa el agua, cruza por el Club Santa Lucía y va por la calle Petrolero San Lorenzo. Estas son las obras que se están definiendo, obviamente con toda la infraestructura que lo otro es necesaria, que es radiecuación de diámetros, de secciones, piletas de cantadoras de barro porque no es solo agua sino que trae mucho sólido y lo que impactó fuertemente a la ciudad y el pasivo que dejó fue la gran cantidad de tierra como podemos decir o de sólido cuando el agua se fue, quedó más de un metro de barro por ejemplo como fue Juan 23.